...seguir apoyando porque, nada, nos llevan a lo más alto en materia deportiva, en las distintas disciplinas del mundo, ¿cierto? Así es, May, y estamos acá, hoy tenemos el placer de entrevistar a Martina, Martina Grifasi, patinadora de nuestra provincia de La Rioja, integrante del seleccionado argentino, que se va ahora a disputar la semifinal en Italia, con 13 años. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, y estamos también acompañados por su papá, Alfio, así que nada, les damos la bienvenida tanto a Marti como a Alfio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Martina? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Contenta? Re. ¿Sí? ¿Desde cuándo arrancaste con patín? Desde los tres años, casi que caminando. Un montón. Nació con el patín ya puesto, parece, ¿no? Sí. Parece, ¿no? Y el papá feliz. ¿Cómo está, Alfio? Buen día. Muy contento, muy contento. Realmente es muy importante estar en este lugar, después de mucho trabajo, es mucho trabajo de mucha gente, obviamente de Martina, por supuesto, pero hay un trabajo de mucha gente detrás de esto para estar acá. Bueno, preguntarte, Marti, cómo, dato no menor, campeona panamericana, disputada en 2022 con medalla de oro y de bronce, y bueno, preguntarte, cómo estás viviendo toda esta previa a un viaje que es, la verdad que es increíble. Sí, bueno, yo estoy entrenando, bueno, ahora a la tarde ya voy a entrenar, pero bueno, estoy re feliz. Es como en 2022 que tenía un montón de viajes, también tenía que copiar todas las tareas, pero bueno, pero sí, es como el mismo año, nada más que mucho más lindo, porque es en Italia. No, y aparte, digamos, un país muy lindo, que tiene muchos entrenadores, que lo que un poco hablábamos antes de altar al aire, te vas a quedar entrenando un par de semanas más allá, ¿no? Sí, los no sé cuántos días son de competencia, y de ahí 10 días entrenando con profesores de allá de Italia. Es un lujo de experiencia. Un lujo. Marti decía, desde los 3 años arrancaste. Primero, te llevaron los papis, entiendo, a patín. Sí, yo veía a mi hermana más grande, que ella patinaba, y bueno, yo dije, yo quiero patinar también, y bueno, y empecé ahí con los patines más como baratos, así de tiritas, que bueno, eran fáciles de usar. Los que teníamos todas, Marti, pero no todas terminamos siendo campeonas, claro. Y bueno, y de ahí me compraron patines mucho mejor, y bueno, y de ahí, nada, yo quería patinar y patinaba. Y patinaste. Y patinaba, y acá está. Escucha, Marti, ¿y en qué club empezaste? ¿Con qué profe arrancaste? En Victoria, con Sol Torres, que todavía sigo porque es como la que me llevó a eso, y bueno, y eso. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Es increíble. Bueno, preguntarle a Alfio, un poco lo que hablábamos fuera de cámara, el deporte, el patín, ya estaba desde la más grande, ahora era la más chica, y cómo, digamos, cómo lo vivieron ustedes como familia, todo este proceso tanto de Marti como el de Delfi, digamos, de una deportista que se formaba. Claro, nosotros, bueno, hace, a raíz de mi hija, la más grande de Delfina, que también patinó y llegó bastante lejos, no al nivel de la Marti, este, conocemos y estamos en el mundo del patín hace ya casi 15 años. Es un deporte que tiene una estructura muy importante a nivel, incluso, internacional, nacional y provincial, o sea, la provincia está integrando parte de la Confederación Argentina, y para lograr estar en la selección, hay que pasar una serie de, digamos, hay que ir ganando torneos, ganando, este, revisiones, eh, es patinando y cumpliendo los reglamentos de cada categoría, y bueno, se llega a la selección, una vez que se llega a la categoría más alta, que es internacional, que en el caso de la Marti, ella llega a esa categoría en el, eh, a los 11 años. Entonces, una vez que, eh, se producen los primeros torneos en el año, se define quiénes están en condiciones de estar en el seleccionado. Entonces, eh, en el caso de la Marti, en el 2022, eh, logró estar ya en la selección, en la categoría mini infantil, y en el, en el 23, por ejemplo, ya entraba en una categoría que eran dos, de dos edades. Entonces, por ejemplo, no le tocó a ella estar, y este año de vuelta, eh, logra estar. Entonces, estar en la selección, llegar a ese nivel, ya es realmente un, un trabajo de mucho entrenamiento, de, 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 de mucho trabajo técnico, donde, donde está la técnica, en este caso Sol Torres, que es importante destacarlo, porque, eh, Martina, eh, desde los tres años que patina, y siempre con la misma profe de acá de La Rioja, y que hayamos logrado todo con recursos de acá de La Rioja, están en la selección, tiene mucho mérito. No, sí, tiene un mérito muy grande, y, digamos, que sea, digamos, nuestra patinadora, con nuestros entrenadores de acá, que estén en el lugar que está, y bueno, también, digamos, preguntarte a vos, Marti, qué lugar ocupa Delfi, tu hermana, que íbamos, ese, digamos, un poco conversando con tu papá, cuando fue la pandemia, era la que te estaba entrenando, podría decir así. Sí, o sea, yo, cuando por ahí no, no había muy buen internet, cosas así, que al final no teníamos clase, ella también me decía, bueno, hace esto y vamos a practicarlo, y así. Y bueno, y ahora ella ya no patina, pero también cualquier video que le mando, que me dicen, esto está como que tirada a la espalda, tenés que corregirlo, ella todavía me sigue enseñando, por decir así, cosas que no conozco. Claro. Es una entrenadora más. Sí. Y está bueno, está bueno que la familia, Alcia, pensaba en la familia, ¿no? Digo, este, bueno, apoyando primero a a a a a Delfina, bien digo, y a Martina después, pero digo, ustedes, siempre, siempre detrás, al ser tan pequeñas, también, ese incentivo y ese apoyo de los padres es, es muy importante. Sí, nosotros, como familia, obviamente, siempre lo importante era que los chicos practicaran algún deporte y que el deporte lo hicieran con seriedad, nada más. Todo lo demás era lo que lo que lo que vaya dando, lo que vaya pasando. Y bueno, obviamente nosotros estamos permanentemente acompañando, a medida de que las cosas pasan, hacemos todo lo posible, buscamos los medios para que, para que puedan seguir adelante y, y bueno, y acá estamos. Siempre apoyando y y poniendo lo que hay que poner para que ellos puedan seguir adelante. ¿Es un deporte federado el el patín? Sí, sí, es un deporte federado, por eso tiene, por eso te decía recién que tiene una estructura muy fuerte a nivel internacional con la World Skate, la CAP a nivel nacional y en la Rioja está la Federación Riojana de Patinaje que, que forma toda la cadena, ¿no? Fantástico. ¿Y cuándo se está yendo? Bueno, nosotros nos vamos mañana ya, nos vamos en auto a Buenos Aires y ella sale ya a Italia mañana cerca de las cuatro de la tarde. El miércoles a las cuatro. Perdón, el miércoles, tenés razón, el miércoles a las cuatro de la tarde y ella ya tiene fecha de torneo, ella compite el domingo, calculamos cerca de las nueve y media de la mañana hora nuestra. Claro, a madrugar entonces, para ver a Martí. Para ver a Martí, sí, tal cual. Y y con respecto a la corio, a la presentación que se hace, ¿cómo es la la modalidad Martí? Digo, vos tenés que armar una una coreografía, un un número, hay jurados, ¿cómo es ese sistema? Sí, hay un reglamento que te dice qué saltos tenés que hacer, qué trompos tenés que hacer, cuánto vale. ¿Por qué cuánto vale? Que es por puntos. Claro, por puntos. Por ejemplo, un salto puede valer 2.90 y otro puede valer 1.60. Claro. Entonces ahí vos podés elegir cuál y eso se va sumando a los números y bueno, también el jurado dice si está bien hecho, te ponen ese puntaje y si no, te lo restan. Claro. Y bueno, es complicado, pero bueno. ¿Y el jurado de dónde es? Se van sumando de Buenos Aires, si no también de acá de La Rioja, pero de Buenos Aires vienen. Bien, 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 bien. Bueno, todo un trabajo. Es todo un trabajo, toda una medición de puntos y bueno, preguntar de también, justamente que hablabas de los viajes, de copiar la tarea, cómo se arreglan con el tema de la escolaridad, con el calendario y las faltas. Claro, hay una ley del deporte que le permite, digamos, justificar la inexistencia. Ahora cumplir con la escuela hay que cumplir. Entonces, en este caso ella lleva parte de lo que son las cosas de la escuela y con los compañeros todos los días se van comunicando para ir manteniendo la tarea al día y la escuela nos da una posibilidad de que él... Nosotros, en particular, no podemos decir que no tenemos apoyo porque casualmente en el caso de Martina y la escuelita de patín nuestra funciona en las canchas de básquet de la Secretaría de Deportes. Y estamos ahí desde el 2013, con lo cual, de última, ya tener un espacio para trabajar es un aporte importante. Es cierto que no hay, quizás, una política definida para los deportistas de alto rendimiento y demás, pero sí siempre hay la mejor predisposición y todo lo que pueden nos han colaborado. Es decir, nunca nos han dejado solo, solo. Eso es verdad. Desde el propio gobernador para abajo, es como les decía recién, es decir, ella no es que sabemos desde hace seis meses que está en la selección y desde hace seis meses que sabemos la fecha del viaje. No. Esto cuando sucede es... En quince días se viaja. O sea, estás adentro del listado y en quince días hay que viajar y hay que poner la plata porque, en este caso, son deportes amateurs donde todo lo pone el deportista. Entonces, obviamente, acá ha colaborado muchísima gente. Nosotros hemos hecho una colecta, hemos hecho números de rifas. Padres de otros compañeritos de patín. O sea, todo el mundo nos ha prestado, nos ha dado, nos ha donado. Bueno, hoy Martina ya está viajando y después hay que seguir trabajando para devolver, para... Pero bueno, así funciona, así lo hemos hecho ya antes y, bueno, lo seguiremos haciendo hasta que haya otra forma. Bueno, qué importante entender esto que a veces el deportista no es solamente uno, sino también el grupo que lo acompaña, las personas ahí y, bueno, nada, no sé, me hay que... No, pregúntale, Martina, ¿te vas solita? ¿Es la primera vez que viajás al exterior? Y no, en 2022 ya había viajado. Ah, claro, ya estuviste allá, claro, claro, claro. Y solita también. Porque digo, el apoyo de la familia en el momento también debe ser, este... bueno. Sí, yo este año, la semana pasada viajé sola, pero bueno, a Buenos Aires y de ahí también en el 2022 al sudamericano viajé sola. Claro. Y conoces al resto del equipo de la selección, has tenido contacto, se chatean, hay meet, hay zoom de por medio. Sí, ya conozco a algunos, o sea, no crucé tanta conversación, pero por ahí con algunos sí. Hay una chica que tiene un año más que yo que ya hablamos y, bueno, ahí ya tengo como amistades igual del panamericano también. Claro, desde allí, que fue hace dos años. Sí. Dos años ya. Aporte, ¿sabes? Muy fácil, digamos, hacer amigos, tipos, están todos dentro de todo la misma sintonía de edad, y entonces como ya llegan, se ponen en contacto. Y aparte, lo importante es que se den apoyo entre ustedes, porque están todas representando a un mismo equipo. Claro, sí, sí, sí. Tipo, ayudarse ahí, tipo, con los peines. Tengo la duda de, por ejemplo, cómo es la preparación, digamos, el peinado, el vestimenta. ¿Cómo es todo ese, por así decir, ritual? Y es, o sea, cuando ya a mí me peina mi mamá a veces, entonces ahora que no va a estar es como que... Claro. Ay Dios, ¿dónde va este invisible? Cosas así. Pero, bueno... ¿Pero tienen equipos que las ayudan a prepararse o es... No, es sola, pero... Autopreparación. Sí, es autopreparación, pero por ahí ahí nos ayudamos entre nosotras. Claro. Supongo que nos vamos a ayudar. Claro, 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 claro. Bueno, nada. Qué importante. Es un desenvolvimiento total, ¿no? Como persona, como deportista. Ella se maquilla sola desde los mismos tres años que se puso los patines. Claro. O sea, no tiene problema. Y Marti, digo, ¿y qué pensás para el después? Cuando vuelvas de allá, ¿no? Porque, bueno, va a ser una experiencia hermosa, inolvidable. Has tenido ya lindas experiencias también con el patín. ¿Qué pensás? ¿Tiene un techo? ¿No tiene un techo? ¿Te querés dedicar a otra cosa después? ¿El patín a muerte? ¿Sigo con esto porque es lo mío? No, después que vuelva, obviamente yo voy a seguir entrenando porque yo quiero seguir. Igual también en junio o julio, es que tengo un panamericano en Colombia, así que yo también, si es que puedo, a ese también quiero ir. Claro. Así que, bueno, yo voy a seguir. Ella va a seguir, Alfio, ¿eh? Ella va a seguir. Ella se firma con esa decisión y no hay techo, no hay techo y no hay límite ni frontera para que siga. ¿Quién te dice que acá de unos años estamos hablando de deportista olímpica? Y sí, claro que sí. Tiene todas las condiciones. Sí, la pena es que el patín no es olímpico todavía. Ah. Poco de lo que estaba explicando ella de los puntajes y de cómo es el juzgamiento es algo que ha venido trabajando la WorldSkate para hacerlo, para hacer deporte olímpico tiene que tener un método que sea lo más transparente y, como se dice, objetivo posible, el tema del juzgamiento. Y, entonces, bueno, en eso se está trabajando. Tenemos, obviamente, toda la esperanza y la expectativa de que en algún momento llegue a ser olímpico. Ojalá. Mientras tanto, no lo es, pero se ha perfeccionado mucho ese tema. Por eso es lo que ella decía. Digamos, el reglamento, los reglamentos son muy estrictos. Entonces, cada categoría tiene cosas obligatorias que tienen su puntaje, su puntaje medio y el juzgamiento se hace. Son cinco jueces, la rutina se filma y los jueces, antes de terminar de dar su puntaje, revisan el video varias veces hasta que se da el puntaje. O sea, eso es bastante técnico y está bastante bueno, digamos. Claro, claro. Bueno, Alfio, ¿se va y cuándo estará volviendo? Bueno, ella viaja ahora el quince, tiene fecha ya de competencia el diecinueve, el torneo termina el viernes veinticuatro, y se quedan a entrenar con todos los integrantes de la selección y los técnicos italianos hasta el seis de junio. Ah, bueno, varios días. Son diez días más después del torneo. Varios días, entonces. Es una gran experiencia. Para nosotros era tan importante los días de entrenamiento como la competencia en sí, obviamente. Claro, claro, claro. Permite asentarte, ensamblarte mucho más, ¿no? No, y aparte salir de tu ambiente, estar en otro lugar con todos los chicos que, porque todos los chicos que van a estar ahí llevan la misma vida que Martina, que es de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Ella tiene dedicado al patín más de cuatro horas por día, aunque no sean estrictamente de patín. Claro. O sea, está el gimnasio, el profe de flexibilidad, psicólogo. Alimentación también especial, particular, tiene... Tiene que tener una buena alimentación. Una buena alimentación. Una buena alimentación, porque aparte son muchas horas de trabajo después. Es decir, a nosotros nos gustaría que tengan más horas de patín, patín. Claro. Pero, bueno, todo lo demás lleva su tiempo, y bueno, y está la escuela y el resto de las actividades de un chico de trece años. Bueno, que sean piolas los profes, ¿no? Nada, un mes que estén tranquilos. ¿Sí? Que les pidamos el aguante de los compañeros. Sí. Bueno, los despedimos, Gemma. Los despedimos. Agradecerles que se hayan tomado el tiempo de venir, este día lluvioso. Y nada, desearles todos los éxitos a Martina, ahora que ya emprende el viaje. Gracias. Martí, ah, mira, acá me ha por tanto, me dice también, quiero saber, ¿tienen asistencia psicológica? ¿Tienen contención allá también? Sí, o sea, ya no, pero yo tengo mi psicóloga. Ajá, ajá. Está bueno eso también, trabajar las emociones, ¿no? Sí, o sea, hace poco empecé con la psicóloga y la verdad que me sirve un montón, así que ahí estaba. Bueno, nos ayuda a canalizar todo, entonces. Martí, todos los éxitos, ¿eh? Gracias. Que te vayan muy bien y te esperamos en un mes acá de vuelta para que nos cuentes toda tu experiencia, cómo ha sido también esta participación y te deseamos lo mejor. A seguir creciendo, tenés todo para llegar a lo más grande, así que a ponerle todas las pilas ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Martí. Alcio también, muchas gracias. No, gracias a usted. Y felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, porque son el reflejo también del esfuerzo de ustedes, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaban.